Vamos a cantar alegre Hasta que el mar se lleve al sol Hoy es un buen día, vamos para celebrar Suena la guitarra fuerte, ponle todo el corazón Llevaré este canto al cielo, vamos tú y yo No te quedes, canta fuerte la felicidad Está en las manos de tu Salvador, no la dejes ir Porque libres, somos por él Libres, para siempre libres Hoy mi vida es nueva, Cristo la ha cambiado Libres, por su gracia Libres, para siempre libres Ven y canta, ven y canta, ven y canta Señor No haya de lamentarte, sin un pepita corazón Deja que se llene de alegría tu interior Él te da toda esperanza, ven y canta al Señor Eleva hoy tu voz al cielo, vamos tú y yo No te quedes, canta fuerte la felicidad Desde las manos de tu Salvador, no la dejes ir Porque libres, somos por él Libres, para siempre libres Libres, hoy mi vida es nueva, Cristo la ha cambiado Libres, por su gracia Libres, para siempre libres Ven y canta, ven y canta Ven y canta, ven y canta el Señor Libres, somos por él Libres, para siempre libres Libres, hoy mi vida es nueva, Cristo la ha cambiado Libres, por su gracia Libres, para siempre libres Ven y canta, ven y canta, ven y canta Ven y canta, ven y canta, ven y canta Ven y canta, ven y canta el Señor